Tenemos que dar una noticia de últimos minutos porque hubo acuerdo con la UTA y se levantó el paro de transportes en el país. El gremio llegó a un acuerdo salarial con las cámaras empresariales y anunció que suspendió las medidas de fuerza que iban a realizarse en los próximos días. Vamos a ver qué dice el pronóstico porque hoy tenemos un día muy frío. Claro que sí, frío. Por suerte no hubo lluvia en lo que refiere a la Ciudad de Buenos Aires. Pero tenemos que ir a algunos puntos, así como el censo federal, bueno, algunos puntos del país para hacerlo también federal. Allá en Villa Pehueña se esperará una mínima de 3 grados y una máxima de 12 con nubosidad, pero no se esperan lluvias. Catamarca, similares condiciones en cuanto al cielo, pero van a tener algo de sol. La mínima será de 3 grados, la máxima llegará hasta los 19. Ahí hay una amplitud térmica interesante. Vamos a Junín. ¿Qué pasará allí? La mínima será de 2 grados, como ven también frío. La máxima llegará a los 17. El cielo estará algo nublado, pero también con algo de sol. Similares condiciones pasarán Santa Fe en lo que refiere al cielo. Allí se espera, en cuanto a las temperaturas, mínimas de 5 grados, máxima que llegarán a los 19 o 20 grados aproximadamente. También se da allí una amplitud térmica observable, por lo menos. ¿No, compañeros? Tal cual. Sí, claro. Bueno, típico de otoño aparte, ¿no? Sí, tal cual. Es así. Sí.